Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de mortop games, soy el doctor farlow y aquí os traemos un nuevo vídeo de afk arena y en este caso vamos a hablar de frozen mother alna vale hicimos el vídeo del preparche que lo hemos colgado anteriormente y nada entonces ahora nos vamos a centrar vale y vamos a analizar el personaje comentamos que era celestial ya sabéis que los celestiales a mí personalmente me encantan como contrapartida es un héroe de agilidad vale que yo personalmente al tener talent y al tener atalia pues me comparten equipo que eso a veces no se tiene en cuenta y claro tratar de tener todo el equipamiento pues al máximo vale pues es difícil y además de una misma facción tener que repetir pero lo haré vale lo haré porque a veces cuando intento poner talent y atalia juntas pues que evidentemente una de los dos no puede tener el equipamiento al máximo que yo quiera tener tampoco tengo las cuatro piezas creo que no tengo el set total de celestial vale de agilidad en tier 2 pero me falta una pieza creo bueno pues nada clase guerrero vale chicos y papel primario debilitador vamos a ver sus habilidades el artículo especial y todo pero antes vamos a hacer un poco de historia no es broma antes vamos vamos a mirar sus estadísticas 478 469 471 vale este es el mix de estadísticas vale 472 vamos a comprarlo con 476 ojo ojo 470 476 ojo ojo eh 472 ojo ojo ahora entendéis el porqué del ojo 478 bueno pues está como como el nivel 477 vale pues a nivel estadístico está muy bien vale porque es 478 cas vale que es aquí poniéndolo en retratos está el nivel de de mortas vale y y para que os hagáis una idea pues los otros los celestales y subterráneos pues tienen más poder de media vale este es el poder que tienen con las estadísticas a nivel 240 y ahí te das cuenta en principio pues un personaje no si es bueno o no evidentemente vale pero a mí me gusta mirar lo de las estadísticas porque está diciendo que sep es un a priori vale a falta de acabar de analizar la habilidad pues está muy bien es tiene pinta de que va a ser un personaje muy bueno vale muy bueno y además mirar esta pinta chicos yo sé que dejo de flipar pero vamos a ver winter war cry vale o sea está en inglés pasiva todos los héroes en la batalla incluido aliados vale tienen la hostia winter war cry o sea todos los aliados y enemigos tienen reducida su velocidad vale por 40 puntos es la pasiva vale o sea es la pasiva directamente vale yo lo que interpreto con acordaros chicos en comentarios me ayudáis vale a mí y a los demás que vean el vídeo yo interpreto que pasivamente todos tienen reducida su precisión no su velocidad vale vale entonces y cuando se activa esto que es cuando recargas la energía vale alna llama a brisard up all enemies vale les hace daño lo que hace es hacerles daño a los enemigos en este caso si a los enemigos les causa una reducción o sea la reducción se multiplica por 2 durante 12 segundos vale 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 y anula la reducción de velocidad vale que reciben al sonore a este punto está recibe vale y entonces vale y también les les anula los bufes de velocidad que hayan recibido durante este tiempo vale no se puede estaquear afecta para que no se puede estos efectos no pueden ser afectados por otras habilidades para ser directamente reduce la velocidad de un 40 jolín pues van a ir todos ahí está con lucius y lucius ahí poniéndose el escudo robo en tirando las pociones allí en cámara lenta suerte que la velocidad por 4 vale 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 o sea directamente todos vale todos me ve velocidad reducida por 40 si activa esto vale por 80 los enemigos nosotros los aliados por 40 vale durante 12 segundos además hace daño vale y bueno pues anula pues los los las cosas de buen de velocidad que tenga el enemigo hoy pues no está nada mal no está mal tiene su que vale alna frigid win vale se se rodea con un frigid win vale herself and disrupt her enemies al más inmune bueno bueno se ponen un círculo encima de ella vale bueno una obra a ver si se ve pum vale lo habéis visto no es inmune al daño es inmune al es inmune to damage es inmune al daño y a las habilidades de control por 7 segundos y los enemigos los enemigos cercanos ven reducida su precisión por dos y hay su dodge su esquivar por 280 puntos esto lo he leído bien alna es inmune al daño y al control durante 7 segundos que llega hasta 9 y además es una de estas habilidades que cada x segundos se lanza o sea cuando tú ves hacer este esto esto en el juego y vamos es que ya le pueden meter la de dios es inmune al daño y no está diciendo que no le hagan target vale se le estarán metiendo ahí como como taraos toma toma que te mato y ella dirá toma que te quito el dodge bueno está muy bien madre mía freezing priest vale alna alna lanza su spear en al enemigo vale vamos a ver es un ataque al enemigo toma ya le hace daño equivalente el 10 por ciento de su vida máxima que no puede exceder vale del 520 por ciento del ataque de alna el daño ha hecho se incrementa por un 1 por ciento se incrementa por un 1 por ciento of the enemies max health whenever the heart is reduced by 3 segundos bueno no sé si los enemigos tienen reducida la velocidad se incrementa por según que ante el enemigo es un 1 por ciento bueno no sé tampoco no pero bueno se incrementa esto vale o sea el daño se incrementa yo no 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 se incrementa el daño del 10 por ciento de su vida máxima diría yo si no sé si le haces mil vale pues le harás mil 10 por decir algo si esto es un 1 por ciento creo yo dama es de el 12 12 por ciento de vida de 14 por ciento de la vida del enemigo y estos son habilidades que se que se hacen cada yo diría cada 10 segundos 15 vale o sea cada 10 15 segundos estás quitando un 10 por ciento vale no está nada mal o sea esto vale tiene el cap está capado a 520 por ciento del ataque de este bicho pues no está nada mal vale frozen fury ok la furia de frozen esto no es una unas películas de niños al night usa su experto swipe and at nervio vale esto lo que hace debe hacer daño de en área para si hace lo veis bueno se viene pum vale varias veces se hace como un combo vale haciendo 200 por ciento de daño a ellos para el enemigo y reduciendo su velocidad por 20 es que yo creo que entre con toda la reducción de velocidad que tienen van a ir súper lentos los enemigos por 5 segundos cada uso de estabilidad incrementa el número de ataques vale que tú puedes dar hasta un máximo de tres ataques estabilidad vale puede estar quedarse durante varios en varias varias veces vale estabilidad se puede o sea le puedes ir reduciendo la velocidad y hace daño bueno vamos a ver su artículo especial nos imaginamos vale que las capacidades dinámicas serían 4 aumenta su precisión vale además acordados que tiene 2 chesia que tiene sustain y con el esquivar este personaje hp y defensa vale y ataque o sea lo tiene todo durante las batallas cuando ala sufre daño ella gradualmente recupera 50 por ciento de subida que ha perdido vale en los siguientes 15 segundos cuando a ver cuando sufre daño o sea eso es como que sé que periódicamente está recuperando daño porque casi siempre recibimos daño vale de cualquier tipo vale entonces tiene prácticamente podemos decir que tiene una regeneración brutal no sé si me entendéis porque aquí no yo no veo yo no veo ningún ningún tope que no se pueda hacer no sé porque si recibe daño en el segundo 1 en el 3 también recibirá daño entonces eso hasta del 1 al 16 estará recuperando ese daño que ha recibido pero del 3 al 18 también es lo que yo interpreto vale o sea es una pasada durante la batalla 70 por ciento del daño que ha perdido de la vida que ha perdido durante la batalla es cuando sufre daño vale es recuperar 70 por ciento la vida máxima vale y en lugar de repartirse en 10 15 segundos se reparte ese daño en 10 segundos cuando a la cae la subida por debajo del 50 por ciento por primera vez ella vale o sea winter skull que es este de aquí no se activa a no se activa ésta vale se vuelve a bajar ostras pues está bien no esto es para darle sustain no cuando cae en su vida por debajo del 50 por ciento por primera vez vale activa esto vale y se vuelve invulnerable durante 9 segundos vamos a ver sus muebles exclusivos cuando se van ya empezamos con las cosas cuando se ponen frontline el daño hecho por el otro frontline aliado vale causa que el enemigo pierda cinco puntos de velocidad los cinco por 30 segundos y estabilidad no pues no puede esta que hace ese incrementarse vale o sea que cada vez que golpeas pues sea 555 y pasas a tener 15 de 20 25 sabéis a ver cuando está en frontline vale el daño ha hecho por el otro frontline aliado vale que si ya sabéis que en front line solo podemos poner a 2 vale causa que el enemigo pierda 5 de velocidad por 30 segundos no sé no sé esto hasta qué punto puede ser interesante no 5 de velocidad cuando está puesta en frontline el efecto de winter skull a esta ya me gusta más madre mía madre mía que puedes tener un muro de contención en front line porque esta es la de winter skull o sea cuando si lo llevas a 9 de 9 esto te lo pones tú esta invulnerabilidad y el dodge vale y además inmune al control te lo pones para ti y para tu otro aliado en front line vaya tela vamos a vamos a verlo jurar hay jurar jugar haremos la arena de pruebas vamos a ver ya si esta activa bueno pues vamos a meterle venga vamos a quitar el auto vale toma puf hachazo vale el 10% ahora todos deben tener la velocidad vale ahora todos tienen la velocidad eh menos 40 vale y ahora si activo esto los enemigos todavía tienen menos velocidad veis que están así un poco lo pego más lento que es que el daño no está mal toma mecha echazo bestia pum hace daño vamos a mirar mirar este mirar este también la ha dado al de atrás vale cuando se ha puesto se ha puesto a dar hacer este ataque así oye no está mal el área no está mal veis de su arma no está para nada mal y además pensando que tiene vamos a ver si salta lo de la invulnerabilidad la llamada de invierno así lo con mirar ahora ahora es como inmune lo veis veis que está con este aura sí que guapo de chicos sinceramente me parece un héroe bastante chulo y puede ser que haga daño sinceramente puede ser que con la tontería hace daño y ostras pero la habilidad de esta hace daño a todo el mundo habéis visto que estaban allí cuando se activa mirar pum hace daño a todo dios y le reduce la velocidad a todo dios eh con estabilidad y durante bastantes segundos veis mira 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 parece ahí ahora ahora va más rápido pero mirar eh mirar la mirar como ataca lento parece un viejo oye que bien no porque esto pensar que es un debilitador pero esto lo que hace es que los enemigos vale te ataquen con menos frecuencia está muy bien está muy bien porque es como es como un sustain porque te atacan con menos frecuencia vale vamos y estás dando sustain al equipo hablamos siempre de healer pero y si te dejan de hacer tanto daño porque te están pegando menos veces me entendéis bueno pues nada chicos espero que os haya gustado el vídeo decirme qué opináis de este bicho vale ponérmelo en comentarios porque a mí me parecía más es que la imagen o sea me encanta sinceramente me encanta a ver si consigo bueno mi plan es conseguir a talent ascenderla conseguir llevar a mítico a los gemelos y después pues supongo que iré a por esta porque me gusta sinceramente pues nada chicos un placer nos vemos en próximos vídeos y hasta luego